Esta semana vi Bridgestone, una serie de Netflix del 1800, a mí no me gustó porque a mí se me hace una novela, a mí se me hizo como una película de orgullo y prejuicio, pero mucho más larga y sin sentido. Ok. Eso se me hicieron muy largas e innecesarias, que no tenían sentido. Por eso la dejé de ver. Eso sí, todo lo visual, todo el arte visual está muy chido, está muy bonita, pero en algunas escenas, la neta, no parecía el 1800. En algunas escenas de baile parecían los 15 años de tu prima o la boda de tu hermana. Eso no parecía el 1800. Qué buena onda. Es que neta, hay un baile en donde están como juegos artificiales detrás, están bailando y parece los 15 años de tu hermana, no parecía el 1800. A mí no me gustó, se me hizo aburrir, se me hizo hueca, se me hizo sin sentido, pero ahí está. Se les gustan las novelas. Esa es una recomendación. Yo la empecé a ver hace como tres semanas o cuatro. No quise hablar de ella porque la verdad la dejamos de ver. La dejamos de ver justamente porque pensamos que las escenas de sexo eran largas y como muy innecesarias hasta cierto punto. Nos interesó un poquito. También la dejamos de ver porque, quieras o no, en esa época las personas negras no estaban en ese nivel de familia. Y Netflix o las productoras o la gente de producción quiere como olvidar eso, o sea, quiere como olvidar parte de la historia para no ofender, pero güey, es parte de la historia. No puedes hacer algo de época sin que pase esto. O sea, es como hacer The Favourite sin que hubiera humillación femenil. O sea, o como hacer películas sobre los cincuentas sin que estuviera la familia que el hombre probablemente le pegaba a la mujer o probablemente tomaba todos los días o cosas así. O sea, es como querer borrar parte de la historia que no está bien. Es absurda. Sí, por eso la dejamos de ver. Y sí, o sea, yo pensé, esto es una novela de época. Es que ni siquiera es de época por lo que dices. Y nada más por ser políticamente correctos. Pusieron a este vato como duque y a una princesa y a una reina de color vato. Sí, no, es que no está mal que lo hagan ahorita si quieren, pero si lo quieren hacer de época, pues no. O sea, eso no pasaba. Eso no había. Y no es porque seamos racistas, es porque es una tontería. Exactamente. Es que, a ver, es una serie en donde se suponen que la señorita van a, se vea feo, pero van a modelar para atraer a un hombre. Sí. Y eso en estos tiempos tampoco está bien. Entonces, ¿por qué me ponen a un duque y a una reina negra? Si lo que estás haciendo tampoco está bien. Sí, sí, hay como muchos huecos. Sí, con todo. No lo seas a media. Sí, sí, sí. Sí, lo mismo pensamos. La neta, vi medio capítulo del primer capítulo. O sea, ¿y tú la acabaste? Sí. Sí, la acabé. No, en el primer capítulo, creo que no hayas hecho desfecho. A la mitad de la temporada hay una que dura como 15 minutos. ¡A la madre! Qué bueno que no la seguimos siendo. Sí. No, no. Y estuvo en el top varios tiempos, ¿eh? Sí estuvo. Y yo cuando vi el tráiler dije, se ve buena, se ve como orgullo y prejuicio. Y después hay otra. ¿Otra que otra escena? Ajá, bueno, pero sí. Ah, que se ve como orgullo y prejuicio, pero pues más como barata. Porque orgullo y prejuicio es una buena película. Una película pesada, una película de puro drama, de puro chisme, pero pues es una buena película. A mí me gusta. Pero, pero esta dije, ah, es como orgullo y prejuicio, pero barata, pero sin dinero. No, hasta eso yo creo que sí tuvieron mucho dinero, porque las locaciones y los espacios están muy chidos. Pero lo quisieron hacer, que fuera correcto para todo. Y no, no más, ¿no? Entiendo. Entiendo por completo. Bueno, pues, qué feo. Ya no la voy a ver. Porque sí me quedé como de, bueno, no la veo. Pero no, ya no.